Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Soy Fernando Palomo. A continuación, un partidazo al lado del matador Mario Alberto Kempes. Como siempre, un lujo poder acompañarles a través de la señal de EA Sports. Señores, les voy a decir la verdad. Hoy mi compañero y amigo Fernando ha venido con muchas ganas de cantar goles. El momento esperado está muy cerca ya. Santos Laguna contra Gallo Blanco de Querétaro. Bueno Mario, algo que decir al respecto de este equipo visitante. No hay que cometer errores si quieren llegar hasta la post temporada. Este equipo sigue luchando por los playos. No hay que perder partidos. Ahí tenemos a los jugadores que formarán a Sánchez. Enorme la atajada, la pelota se va lejos. Sale la pelota y se viene el tiro de esquina. Tsunami de oportunidades en el área. Llegó la bocha al área y la rechazan. Desde este lugar del campo pueden sacar ventaja con este lateral. Sánchez. Fácil recuperación del balón. El balón que queda suelto y lo pierde. La pelota que se escapa por el costado y saca de manos. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. José Juan Bajés. Entra el suelo de peligro. Sánchez. Tienen la bocha y se van volando. Martínez. ¡Ole! Y se quita la marca. Se abre camino sin problema. Llega cortando bien y recupera. Se le han robado fácil. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Martínez. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Aplauso, señor! Se abre fácil. Puede ser una oportunidad. Muy buena tapada la de Terguiro. Está superando fácilmente la marca. Se abre fácil. ¡Aplauso, señor! ¡Aplauso, señor! ¡Aplauso, señor! ¡Aplauso, señor! Le va a dar otro tiro de esquina. Una vez más la repetición, si quieren, se pueden poner de pie para ovacionarlo. y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. se aleja el peligro del área han rechazado el balón transporta la pelota a zona de ataque se están prestando la pelota nada más se están adueñando de la redonda ahí se va la espalda de la defensa va a llegar al arco atiende con el pase bueno esto es falta que era el árbitro bien sacada la tarjeta se van acercando viene una oportunidad clara ahí va la pelota y pinta bien Gerson Candelo le roba la pelota al rival muy bien por la defensa ¡Epa! ¡Esta es buena! lateral un gran servicio hacia el costado ¡Cumbo! ¡Cabezoso que se va a jubir nada más! el cabezoso no había sido malo pero esa pelota se fue muy lejos entra el jugador y quizá tenga una Gerson Candelo ha llegado a caer en el primero que se cruza con el cintro Julio Furch ahí se viene la transición a toda velocidad ahí lo encontró bien metido entre líneas atento que se viene una ocasión Osvaldo Martínez se abre paso y puede ser una oportunidad la quise con los caros definió bien hay que felicitarlo Fernando porque eligió lo mejor pero la ejecución no fue tal así no así los regalitos lo van a recibir siempre otra pelota bien dada compañero se acerca zona de ataque Gerson Candelo pelota al área pero dominada por el rival con tranquilidad Sánchez le pegó a Isaac de arco Martínez lleva la pelota zona de peligro Sánchez se abre espacio y puede ser una oportunidad que cerca tomó el primero falta mucho todavía ha tenido varias oportunidades de abrir el marcador pero todavía nada serán tres minutos los que le sumen a este partido se acerca y crea peligro Gerson Candelo la pelota voló por ahí facilidad total para el arquero aquí puede haber una oportunidad Sánchez un parquero que se viene balón interceptado hemos llegado al final de los primeros 45 minutos aún nos falta el gol ha comenzado el segundo tiempo entra en zona de peligro corta bien esa pelota hay falta pero lo deja seguir aplica la ley de la ventaja como tiene que ser ahí llega el apoyo del atacante ahí se lleva la bocha tranquilo ha llegado la pelota pero no puede controlarla Martínez Sánchez ha estado estupendo la reacción para quedarse con la pelota con que facilidad le sacó la pelota esto muchachos andan regalones hoy transporta la pelota zona de ataque José Juan Vázquez esa pelota regresa esto es para ganarlo grande reflejo grande arquero era difícil y la pelota se va al tiro de esquina Mariti se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla bueno creo que se pasó un poquito y se lo merece y ahí se viene el tiro de esquina y el arquero se teca pegando el punto la única solución que hay para ver goles es que los arqueros se tiró Sánchez se van acercando viene una oportunidad clara Sánchez cabezazo de afuera era muy buena la ocasión para marcar el gol pero poquito difícil para hacerlo de cabezal está todo listo se va a hacer el cambio Julio Forch quizá por acá encuentra la oportunidad se ve en el saque de meta hay que ponerse de pie Mario al ver la reiteración de esta brillante atajada y aplaudirla porque estas cosas no se ven mucho en una cancha le queda todavía media hora el compromiso José Juan Vázquez entra el jugador entra el jugador y quizá tenga una ha llegado a caer en el primero que se cruza con el cintro mueve y empieza el técnico a ver si le da el resultado córner al corazón del área atajador impresionante con el disparo ahí nomás y ahí tiene la pelota de la defensa corral lo dejaron solo agarraron bien la espalda de la defensa ojo que esta puede ser fue el disparo ha tapado el arquero ahí de cabeza la pelota del compañero se acerca zona de ataque la pelota voló por ahí facilidad total para el arquero un pase sin destino y se va por la banda todo preparado para que entre el hombre de refresco Sánchez entra el zona de peligro excelente la reacción de la defensa le quedan 20 minutos al partido pésimo servicio entra una vez más se queda con la pelota Gerson Candelo la pelota que queda en la defensa se acerca y crea peligro ahí está ahí está lo puede poner adelante la verdad el arquero estuvo espectacular si no estaría estando el primer gol Tsunami de oportunidades en el área ahí están rechazando la pelota no pasa nada con esto José Juan Vázquez que no hay forma de quitarle la pelota muchachos ¡Epa! ¡Qué buena! y se quita la marca de encima una enorme oportunidad en este tiro libre ha asumido mucho riesgo en esa entrada falta tras esa barrida aleja la pelota de su portería le sacan el balón y se escapa impresionante la defensa Gerson Candelo fácil recuperación del balón aquí puede haber una oportunidad Sánchez claro si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside mirá lo del asistente levanta la bandera afuera del juego solamente la mano la tenía delante del contrario Diego de Buen lleva la pelota zona de peligro Villafaña le faltó muchísimo para hacer daño va de nuevo con la entrega su compañero George Corral Sánchez se van acercando viene una oportunidad clara se le ha escapado la chimbomba Gerson Candelo y ahí va el arquero a quedarse hay que estar más atento en la próxima no hay que comer ansia lo encontraron adelantado Irán 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 Gerson Candelo transporta la pelota zona de ataque miedo de buen se jugarán tres minutos más en este partido es necesario que los delanteros se desgasten buscando la pelota en el fútbol actual ahí sí no le gusta pero lo tienen que hacer Sánchez Gerson Candelo entra el jugador y quizá tenga una puede ser el de la victoria Livorio que hermoso bombazo que acaba de sacar este muchacho pensé que entraba la tenata un gol que ya era suficiente para darles el partido el partido hay que...